Ven, ven señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven, pronto, señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor Ven, ven señor, no tardes, ven, que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven, pronto, señor Ven, pronto, señor, ven, pronto, señor